Bueno, hola a todos, espero se encuentren muy bien, mi nombre es José Luis Echávez de Serra, yo soy enfermero o como en algunos países nos conocen, licenciado en enfermería, además soy especialista en aplicación de TIC para la enseñanza y soy magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación, también pues soy docente del programa de enfermería en la Universidad de Pamplona, tengo una importante experiencia en servicios de urgencias y cuidado crítico, más o menos 5 años en estos dos servicios y también soy docente del programa de técnicos de auxiliares de enfermería de Forza Luz Pamplona y además pues en la parte administrativa, actualmente soy el jefe de calidad de atención en salud en una IPS de la Fundación Amiga del Paciente. Entonces hoy voy a hablarles sobre administración de moderivados en cuanto a la invitación que siempre les hago, en Instagram nos consiguen como enfermero antiséptico, en YouTube aperturamos también una cuenta para empezar a subir contenido allí audiovisual tipo masterclass de todo tipo relacionado con el mundo de enfermería. Entonces la invitación es a darle clic a seguir ahí en nuestro Instagram, nos consiguen así como enfermero antiséptico. Para el día de hoy hay tres temas bastante importantes, las generalidades, las indicaciones de la transfusión o administración de moderivados y los cuidados de enfermería que debemos tener al momento de hacer este procedimiento. En cuanto a las generalidades hay algo bastante importante que hay que aclarar que es una transfusión y que es hemoderivado. Recuerden que hemoderivado es cualquier componente de la sangre, que derive de la sangre, principalmente sangre, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, el plasma y las diferentes sustancias que en la sangre circulan. Y transfusión pues es reponer los componentes de la sangre para la supervivencia de algún paciente, como hematíes, plaquetas y plasma principalmente, que no se puedan sustituir mediante otras alternativas. Yo desafortunadamente pues no hay medicamentos que me repongan de forma inmediata, si hay medicamentos que me logran sustituir de alguna manera o que me ayudan a mejorar, pero no es lo mismo. Entonces cuando hay una pérdida importante de alguno de estos tres componentes es necesaria la transfusión sanguínea. ¿Y qué es la sangre? Pues es un tejido compuesto principalmente por glóbulos rojos en su mayor proporción, glóbulos blancos, plaquetas y todas las sustancias que en ella se transporten. Además pues la sangre a través de los glóbulos rojos, más exactamente de la hemoglobina, transporta oxígeno y además en la sangre se transportan nutrientes y además también de vuelta se eliminan los desechos de cada célula. Hay 10 datos importantes que quiero hablar sobre, que informó la OMS el año anterior sobre la transfusión sanguínea. Son 10 datos bastante importantes que creo yo que nos ayudan a tomar conciencia sobre la transfusión de sangre porque a veces ni nosotros mismos como profesionales de la salud que estamos inmersos en todo esto, que conocemos el problema de a veces la no disposición de sangre, la no disponibilidad de sangre, ni nosotros mismos somos donantes regulares de sangre. El primero, las transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar la salud. Sin embargo pues en países como el nuestro, Colombia o cualquier otro país en desarrollo, pues muchas personas no se les puede garantizar la administración de cualquier hemoderivado de forma oportuna debido a la poca disponibilidad, debido a que somos pésimos donantes de sangre en cuanto al volumen, no somos constantes en esta onación. Las transfusiones de sangre se utilizan como apoyo a varios tratamientos. Se usan en cirugía cardiovascular, en cirugía de trasplantes, traumatismos masivos, en donde haya pérdida al mismo, tratamiento de tumores malignos y neoplasias sanguíneas. No solamente es para reponer en una emergencia, sino también son un coayudante en algunos tratamientos médicos. La única forma de garantizar suministro de sangre segura es la onación periódica por voluntarios no remunerados. Siempre que le hablo a mis estudiantes les pregunto, y siempre me pasa, los hago tomar conciencia y les pregunto, ¿hace cuánto donaron? De 20, 30, 2 me dicen que en el último año. Y la otra gran mayoría me dice que muchos años, o peor aún, nunca han donado sangre. Este es el gran inconveniente en países como el nuestro, que muy poca gente dona sangre y hace que las altas necesidades ocupen la poquita sangre que inclusive muchos pacientes se queden sin donación de sangre debido a la ausencia a la misma. Y ahí hay que hacer un énfasis bastante importante con pacientes o con personas que sean O negativo. Estos pacientes, como lo ven en la tabla, le pueden donar a cualquier persona. A cualquier persona le pueden donar sangre. Esos son los donantes universales. son ellos los que más debemos motivar a la donación, inclusive por ellos mismos, porque solamente un O negativo puede recibir sangre de un O negativo. Ningún otro tipo de sangre le puede donar a un O negativo. Entonces, con más razón, los O negativos deberían ser los más juiciosos en la donación de sangre. Los premiados por la naturaleza, por la evolución, siempre lo digo, son los AB positivos porque realmente cualquier grupo sanguíneo le puede donar. Ellos pueden recibir de cualquier grupo sanguíneo. Sin embargo, todos, sin importar el grupo sanguíneo, debemos ser donantes regulares o recurrentes de sangre, con bastante recurrencia, quitándonos tabúes, que la sangre nos engorda, cualquier otra barbaridad que a la gente, sin conocimiento, pues se le ocurra decir. Si esto fuera verdad, yo fuera el tipo más obeso del mundo, porque yo casi anualmente dono entre, a veces dos o tres veces al año. Entonces, podría hacer más, sí, hasta cuatro veces podría donar al año, pero pues a veces por la ocupación, por el tiempo, se me imposibilita, pero pues estoy, afortunadamente, es un hábito para mí y que ojalá ustedes también lo tomen. En 57 países, el 100% de las donaciones son hechas por voluntarios no remunerados. Eso es importante que cambiemos el chip, como les estaba diciendo ahorita. Realmente, en países como el nuestro, las donaciones a los pacientes vienen de los familiares, o sea, donamos es cuando nuestro familiar necesita, del resto se nos olvida donar sangre. Es triste decirlo, pero realmente es así, y es cuando empezamos a buscar conocidos, amigos, que vayan a los centros de donaciones para que donen sangre a nombre de nuestro familiar, porque estamos necesitando. Cuando realmente no perdemos nada con donar sangre, realmente, no perdemos absolutamente nada, 10, 20 minutos del tiempo, y eso realmente, para una persona, salvarle a una persona, vale muchísimo más. Invitaciones a donar sangre. Cada año se recogen en el mundo unos 112.5 millones de sangre. Ustedes dirán, qué montón de sangre, pero realmente no alcanza, no es un volumen deseado para la necesidad que tiene el planeta en cuanto a la donación de sangre. Las extracciones en los centros de sangre varían en función de los ingresos de los países. Hay una particularidad y es que miren la enorme diferencia entre nuestros países y los desarrollados, mientras que en los centros de países desarrollados se donan aproximadamente 15.000 litros. En países como el nuestro, son de 3.100, o sea, 5 veces, casi 5 veces menor de lo que se dona en países en desarrollo. Realmente, la diferencia es abismal. Los habitantes de los países de ingresos altos donan sangre con más frecuencia que los países bajos. por eso sufrimos tanto nosotros como profesionales de salud en la necesidad de buscarle sangre al paciente. Realmente, no alcanza la sangre. La sangre donada debe analizarse siempre, sí, hay que decirle a los pacientes siempre, la sangre que se dona es analizada principalmente para VIH, hepatitis B y C y además sífilis. Pero hay algo que preocupa y es que en 35 países actualmente en el mundo no toda la sangre puede ser donada porque falta de recursos económicos, falta de personal para que la analice. Imagínense, que le saquen la sangre a alguien sin saber qué patología tenga y me la coloquen a mí. Y automáticamente, si esa persona tiene VIH, me llevo el VIH yo también para mi clase. Entonces, las brechas sociales se ven muy marcadas en la donación de sangre. Una sola unidad de sangre puede beneficiar a varios pacientes. Recuerden que nos sacan una unidad, una bolsa, pero esa bolsa está dividida en glóbulos rojos, plasmas y plaquetas. Por lo tanto, realmente le sirve a tres pacientes, sí. A uno le sirve plaquetas, a otro le sirve plasmas, al otro glóbulos rojos. Y estamos salvando tres vías al mismo tiempo. Y las transfusiones innecesarias exponen a los pacientes a riesgos innecesarios. Como toda administración de un agente extraño, siempre habrá un riesgo en la donación de sangre. Y a pesar de que se haga el análisis, siempre puede haber una falla, una falla humana de los reactivos que se usen. Y pase desapercibido una patología, que el paciente haga una reacción. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta las indicaciones de la transfusión sanguínea, que ahorita lo vamos a ver. Y para no exponer al paciente innecesario a un shock anafiláctico, por ejemplo. Entonces, siempre usar la transfusión cuando realmente el paciente lo necesite y haya un pronóstico. Y ahorita les digo, o les explico a qué hago referencia con esto del pronóstico. En cuanto a los glóbulos rojos, es lo que más se transfunde en el mundo. ¿Cuándo yo debo transfundir a un paciente? Las guías o los protocolos acá en Colombia refieren que hay que transfundir al paciente con una hemoglobina menor a 7. Pero ojo, ojo, debemos tener en cuenta si ese descenso es agudo o si es crónico. Si es un descenso agudo, hay que transfundir. Cuando hablamos de agudo es que de un momento a otro empezó a disminuir esa concentración de hemoglobina. Por ejemplo, una hemorragia. Hay que transfundir, pero hay que considerar otras variables. ¿Cuáles variables? Que el paciente, principalmente el paciente tenga pronóstico. Yo soy, o la UCI me ha enseñado que al final pues realmente todos caducamos, en algún momento vamos a caducar. Y que a veces la familia no logra entender porque sigue aferrada a ese paciente. Y el paciente de 90 a 100 años conectado a un cateter venoso central, a una sonda vesical, a una sonda aerogástrica, a un tubo endotraqueado, a un tubo atora. Realmente eso no es calidad de vida o humanización en la muerte. Si el paciente muere solo, entonces debemos considerar cuándo la transfusión a la sanguínea va a permitir un cambio que sea reversible en el estado de salud del paciente. Eso es importantísimo. A esas variables le considero y lo que les decía ahorita. O sea, debemos tener en cuenta que sea reversible el estado de salud del paciente. Entonces eso para tenerlo muy en cuenta. Y si es un descenso crónico, pues realmente no. A veces nos llegan pacientes con insuficiencias de hierro. Ustedes saben que a partir del hierro se producen los glóbulos rojos. Y el paciente no es que esté necesitando sangre como tal, sino que esté necesitando administración de hierro, cambiar la dieta, mejorar la dieta para que el cuerpo empiece a producir los glóbulos rojos de forma natural. Y si el paciente ya estuvo un mes, dos meses, tres meses con ese descenso de la hemoglobina y no ha pasado nada con este paciente, pues va a seguir estando igual a si administramos sangre. Porque el problema de él no es por pérdida de los glóbulos rojos, sino en este caso por la no producción del mismo. Entonces debemos tener siempre en cuenta, y siempre digo de los estudiantes, la clínica, la clínica, la clínica, la clínica del paciente prima por encima de cualquier cosa, de lo que digan los libros. Los libros me dicen, a mí no, es que tengo que transfundir por debajo de siete, pero si es un paciente que tiene un cáncer hepático, un cáncer renal, una deficiencia en la producción de glóbulos rojos, pues lo transfundo, listo, perfecto, me subió la hemoglobina 12, lo mando para casa, al otro ya me vuelve con una hemoglobina menor a 7, porque es que no estoy corrigiendo el problema, y si el problema definitivamente no tiene solución, sino la terminación de la vida, pues nunca voy a corregir ese problema. Y la sangre, recuerden lo que les di ahorita, en países como el nuestro la sangre es escasa, si yo gasto sangre, de forma indiscriminada, pues voy a ocupar la sangre que un paciente que si tenga una condición clínica reversible, pues al final no la voy a tener a disposición, entonces esas cosas yo las debo evaluar, siempre. Entonces, en conclusión, que dicen las guías, transfundir con hemoglobina menor a 7, pero en casos de anemia crónica asociada a deficiencias vitamínicas, no debo transfundir, porque el problema no es pérdida de glóbulos rojos, sino es que no hay producción, la anemia es por la deficiencia vitamínica, administramos hierro, listo. Esa es la solución, no administrar sangre. Transfundir independientemente los niveles de hemoglobina, si el paciente está normo o lémico, con signos o síntomas de hipótesia tisular, ¿qué debo tener en cuenta los pacientes con insuficiencia cardíaca o congestiva o con falla cardíaca? Porque al final de cuentas es el volumen que yo le administro al paciente, y si yo le administro volumen al paciente, puedo agudizar la falla cardíaca, puedo producir un edema agudo de pulmón, puedo producir un edema en miembros inferiores. Entonces, siempre evaluar la clínica, siempre es algo que me van a escuchar varias veces durante esta clase, porque es supremamente importante la clínica del paciente. Transfundir con niveles de hemoglobina preoperatoria menor a 8 en pacientes que serán sometidos a procedimiento quirúrgico, es decir, si sabemos que el paciente va a sangrar en algún procedimiento, tiene una hemoglobina en 8, pues no esperemos a que la hemoglobina le baje a 4 o a 5, la subimos porque sabemos que le va a bajar, entonces administramos sangre. Transfundir con hemoglobina menor a 10 en pacientes con enfermedad coronaria aguda. Obviamente siempre en la clínica vigilar insuficiencia cardíaca congestiva, los signos de insuficiencia, la falla cardíaca, clasificar la falla, eso ya es médico, pero debemos tener en cuenta la clasificación de la falla. Y 5, pues la más importante, pérdida súbita de morada grave de la sangre, ¿sí? Esto sí que más es una indicación de transfusión sanguínea, ¿sí? Una hemorragia, ¿sí? Por un trauma, por un corte, en el caso de mujeres una hemorragia uterina, en fin. ¿Cuánto tiempo debe, esta es una, algo bastante importante aquí, algo que me preguntan mucho, y es ¿cuánto tiempo debe durar una transfusión de sangre? O de una unidad de glóbulos rojos. Una unidad no debe durar más de una hora, ¿sí? No debe durar más de una hora porque se dañan, los glóbulos rojos se emolizan y si un glóbulo rojo se emolizan al final no vamos a estar administrando nada. Y debo vigilar otras cosas. Si es una emergencia o si es una urgencia. Si es una emergencia, yo tengo validez y defensa jurídica por si pasa algo en el paciente, de pasarlo en bolo, si es una emergencia. ¿Sí? Ustedes pueden decir, no, pero es que el paciente puede, lo puedo matar de un shock anafiláctico. Sí, sí, pero si no le paso la sangre se muere desangrado. Entonces yo evalúo riesgo-beneficio. ¿Sí? No muere desangrado que es la falla que tiene ahorita mismo. Luego miramos si presenta o no presenta un shock anafiláctico. Si se presenta o no un shock anafiláctico es lotería. Si muere desangrado es una realidad. Entonces tengo permiso jurídico para pasarlo en bolo. ¿Sí? Si presenta un shock anafiláctico ya ahorita vemos qué hacemos. ¿Sí? Si es una urgencia, ahorita también lo vamos a ver cómo administrar, empezar la administración de sangre. Pero si es una hemorragia, una emergencia lo paso en bolo. ¿Sí? Y una bolsa no puede durar más de una hora administrando. Se va al afuera en 45 minutos, 40 minutos. Es un tiempo perfecto para la administración de sangre. Solo que hay unas pruebas de enfermería al momento de arrancar la administración y ahorita se los explico. Las plaquetas. ¿Cuándo son indicadas las plaquetas? En trombocitopenia, postreplante o por administración de quimioterapia muy común. En trombocitopenia crónica como anemia plástica, mielodisplasia, con un síndrome purpúrico y o cirugía del sistema nervioso central. ¿Cuánto tiempo más o menos entre 20 y 30 minutos cada unidad de plaquetas debería administrarse? El plasma fresco congelado, que ya ahorita se los enseño, les digo cómo descongelarlo porque no lo puedo pasar congelado o al menos frío. ¿Sí? Cuando está indicado en hemorragias para recuperar ese volumen que se perdió. No solamente pasa a soluciones isotónicas o cristaloides o coloides, lo que ordenen. Alteración de las pruebas de coagulación muy usadas principalmente en esto. Y cirugías extracorpóreas como reemplazo de válvula órtica, puentes coronarios o en terapias de ECMO que son muy usadas también. ¿Cuánto tiempo? También igual que las plaquetas, entre 20 a 30 minutos es un tiempo bastante prudente para la administración del plasma fresco congelado. ¿Qué cuidados de enfermería debo tener con este tipo de pacientes o con estos procedimientos? ¿Qué estrategias para prevenir los errores relacionados con la administración de elementos sanguíneos? Voy a tener en cuenta. Siempre principios científicos, lo que yo les decía hace rato en la clínica del paciente, ¿sí? El riesgo-beneficio, tenerlo muy en cuenta. Obviamente los principios científicos están siendo vitales del paciente y demás. La capacitación del personal, ¿sí? Que quien administre sepa lo que está administrando y el que está aprendiendo lo haga al lado de alguien que sepa, ¿sí? Reconfirmar indicaciones médicas, como por lo menos el componente, que al final somos humanos y nos equivocamos, pero al final quien va a administrar la sangre es quien debe corroborar aún más toda esta administración. Revisar que lo que el laboratorio me envió las bolsas, el tipo y el RH de sangre sea la misma que tenga el paciente, salvo sea una emergencia y a todo paciente es el administrador negativo. Pero no puedo mezclar o debo corroborar que el paciente pueda recibir ese tipo de sangre que el laboratorio me envíe, ¿sí? La cantidad necesaria, debo verificar la velocidad y la premedicación. En algunas instituciones, como en la institución donde yo trabajo, salvaguardamos cualquier emergencia y vamos un paso adelante. Administrar hidrocortisona no está de más, no le hacemos un daño al paciente, sin embargo si el paciente presenta un choque anafilático, vamos adelante porque ya hemos administrado corticoides, ¿sí? Ya hemos administrado algún medicamento que me va a ayudar con esto, entonces ya he administrado la hidrocortisona y administramos también, administramos una ampolla de hidrocortisona y administramos 10 miligramos de noratagina vía oral, ¿sí? En algunas otras usan difenidramina, por ejemplo, ¿sí? Y tienen la adrenalina ahí a la mano por si hay que administrar. Factores de riesgos que se deben considerar para identificar de manera oportuna reacciones transfusionales. Son tres cosas para yo detectar de manera oportuna. Historial de transfusión. Si es un paciente que previamente fue transfundido y no presentó mayor complicación, es un paciente que muy seguramente le va a ir bien en un futuro con las demás transfusiones. Si es un paciente con un antecedente no tan positivo de esto, va a ser bastante complicado y probablemente vayan a presentarse de nuevo complicaciones. Cuidar los tiempos entre cada componente es bastante importante, que el cuerpo asimile esa unidad que se le acabó de administrarse. Con un par de minutos está perfecto para darnos cuenta de esto. Avisar si no se cuenta con el grupo ORH del paciente, como les dije al principio, no cualquiera le puede recibir sangre a cualquiera. Son importantísimos porque realmente administrarle un componente sanguíneo no adecuado al paciente lo puede matar y puede matar al paciente. Entonces es algo bastante delicado que yo debo tener en cuenta. ¿Qué debo saber yo antes, durante y después de la transfusión? Antes de la transfusión, con sentimiento informado. En Colombia particularmente tenemos a veces inconvenientes con comunidades religiosas, principalmente el grupo de testigos de Jehová. Estas personas no permiten la administración de sangre por sus creencias religiosas, refieren que allí está el alma de la persona y que mezclarlo es contaminar el alma a ellos, entonces no permite la administración de sangre. ¿Cuándo nosotros administraríamos sangre en este tipo de pacientes? Entonces cuando el paciente tenga una pérdida de conciencia, cuando no pueda decidir por sí mismo, pues podríamos administrar esta sangre y a cualquier otro paciente el consentimiento informado es súper fundamental. Verificación de la calidad del componente, que no venga roto, que no venga chorreando, que no tenga agujeros, que la sangre se vea en buen estado, o le hemos derivado en buen estado. Las compatibilidades sanguíneas, esas son pruebas que se hacen en el laboratorio, donde toman una muestra del paciente, al cual se le va a administrar sangre, y toman una muestra de la sangre que se le va a administrar, y las mezclan en el laboratorio para determinar la reacción entre la sangre. Si hay una prueba de compatibilidad positiva, pues se puede administrar sangre, si hay una incompatibilidad, definitivamente no se va a poder administrar sangre, porque esa reacción que se produce allí, es la misma que se va a producir dentro del cuerpo, y si hay una reacción negativa, pues ahí es donde empieza la anafilache. Igual que en la administración de medicamentos, se deben tener en cuenta los correctos en la administración, importantísimo, los signos vitales según protocolo. A mí me gusta particularmente el protocolo que nosotros usamos, porque me parece bastante acorde. ¿Nosotros qué hacemos? Antes de montar la primera bolsa, inmediatamente empezamos a administrar la primera bolsa, los signos vitales, 15 minutos después de la primera bolsa, 30 minutos después de la primera bolsa, y cuando acabe. Y así con cada bolsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para identificar más exactamente, porque a veces alguna bolsa específica es la que me produce la reacción, entonces así vigilo y evalúo oportunamente, y más concretamente la bolsa que me pudo presentar daño para posterior análisis, para saber qué fue lo que pasó. Entonces, pero esto sí, ya definitivamente es un protocolo. Si en su institución no hay un protocolo de toma de signos vitales o cuidados de enfermería durante la transfusión sanguínea, o antes de la transfusión sanguínea, yo les recomiendo que tomen signos vitales antes, durante y después de la transfusión sanguínea. ¿Sí? Al menos eso. Estas componentes sanguíneos vienen fríos, inclusive el plasma viene congelado. Yo no puedo meterme a un microondas, no puedo colocarlo sobre la CPU del computador para calentarlo, no puedo hacer eso. El cambio brusco de temperatura daña las células, por lo tanto no puedo bajar la temperatura bruscamente. Ahorita lo vemos más o menos de cuánto en cuánto puedo ir, pero se recomienda mucho el baño de María. Debo tener un calibre de la vena bastante adecuado. Yo recomiendo un catéter periférico número 18 o un 20 para que me pase adecuadamente la sangre. Ya con un 22 o un 24, pues en un adulto se me va a demorar muchísimo la transfusión sanguínea, entonces se me va a producir una hemólisis, se me va a dañar la bolsa y no va a servir para nada. Y los principios de venocución, canalizar principalmente en las venas de la mano y después pasar al antebrazo. Las buenas grigías, las más avanzadas, recomiendan que un equipo por cada unidad de hemocomponente. Resulta que en países como el nuestro, en desarrollo, pues esto no se puede porque los equipos para la transfusión son bastante costosos. Y si es un paciente con 3, 4, pues va a hacer mucho más gasto. Lo ideal es un equipo por cada hemocomponente, pero desafortunadamente en países como el nuestro usamos un solo equipo para todas las bolsas. Lo que les decía ahorita es congelar las crioprecipitadoras principalmente a una temperatura de 30 a 37 grados. Es decir, no es que vayamos a a colocarle calor directo, sino le vamos bajando la temperatura. Las temperaturas bajas pueden dañar las bolsas con el honor del plasma y las muy altas también, obviamente. El plasma se debe descongelar en agua sin sumergir los puertos porque se pueden contaminar. Sí, importantísimo. Durante la transfusión, el goteo adecuado. Yo siempre les recomiendo. Si es salvo en emergencia, yo paso un bolo. si no es emergencia, sino una urgencia, yo empiezo a pasar 10, 20 gotas por minuto. ¿Por qué? Porque si al cabo de 10 minutos el paciente no ha hecho ninguna transfusión, aumentó el flujo. Si el paciente al cabo de 10, 20 minutos hizo una reacción, pues es muy poca la sangre a la que le he transfundido. Por lo tanto, pues va a ser menor el riesgo con el paciente. Eso es algo mío que lo aplico y hasta ahora no he tenido ni un solo problema con la transfusión de sangre. No puedo mezclar la transfusión con medicamentos, ¿sí? Solo y nada más con solución salina al 0.9%. En caso de colocar arriba un monito de presión que a veces lo usamos en caso de emergencia para presionar y que pase la sangre más rápido, por lo menos usamos el brazalete del tensiómetro. No debemos exceder los 300 milímetros de mercurio ya que puede ocasionar hemólisis. Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción transfusional. ¿Para qué? Para que el paciente me diga a mí, mire, me dolió la cabeza, mire, tengo mareo, mire, siento fiebre, mire, me siento taquicárdico, mire, me está picando, me está rascando la piel, ¿sí? Es el paciente el primero que nos va a decir a nosotros cualquier reacción que tenga y lo necesitamos que nos diga, ¿sí? Para parar la transfusión y hacer las maniobras que tengamos que hacer. Monitorizar el sitio de punción intravenosa para saber si el signo de infiltración y ferite es una venopunción, los mismos cuidados que cualquier otra venopunción. Posterior a la transfusión, ¿qué voy a hacer? Tomar y registrar los signos vitales, como les había dicho, es importante saber la reacción pos que pudiera tener el paciente, vigilar la aparición de signos clínicos de reacción transfusional, registrar la administración del almocomponente y la historia clínica, ¿sí? Para el desecho de la bolsa o hemocomponente, pues todo va en la caneca roja, ¿sí? Eso de acuerdo pues a manuales y guías colombianas, no sé en otros países qué colores usan realmente, aunque creo que son colores a nivel mundial. ¿qué voy a hacer ante una reacción adversa? Inmediatamente suspendo, es lo primero que yo voy a hacer. Esa bolsa que se le está administrando al paciente la voy a custodiar y la voy a enviar al banco de sangre para que evalúen nuevamente qué pudo haber pasado, si la prueba de incompatibilidad fue un falso negativo, un falso positivo, ¿sí? Debo inmediatamente infundir solución salina, ¿sí? A chorro, bombear a ese paciente para hemoiluir esa sangre, ¿sí? Y haya una menor anafilaxia, tomar muestras sanguíneas con anticoagulantes y sin anticoagulantes como les decía para volver a analizar a ver si hubo un falso o un negativo o positivo notificar al médico que prescribió la transfusión, el médico debe estar enterado de lo que está pasando con el paciente, tomar y registrar síndromes vitales constantemente, vigilar los cambios que pudiera tener el paciente, administrar medicamentos, ¿cuáles? De acuerdo a protocolos, ¿cuáles son los más usados? Como les decía ahorita, hidrocortisona, lorataína, adrenalina y difenidramina, son los medicamentos que más se usan en este tipo de reacciones adversas, antipiréticos o AINES en caso tal de que el paciente lo necesite y obviamente las notas de enfermería, registrar todo lo que pasó, recuerden, no vamos a tener problemas legales si un paciente nuestro hizo un shock anafiláctico y nosotros hicimos toda la tarea, el riesgo está, así hagamos todas las tareas de prevención del choque, el riesgo está y si el riesgo está pues en cualquier momento el paciente puede presentar una reacción anafiláctrica. Esto es todo muchachos por el tema de hoy, muchas gracias de nuevo a Harper Academy y a Hidors por la invitación y a ustedes invitarlos a que nos sigan a nuestra cuenta de Instagram como Enfermero Antiséptico y en nuestra página de YouTube como Enfermero Antiséptico y vamos a empezar a subir contenido constantemente el grupo José de Chávez quienes está hablando y Juan Sebastián Silva estudiante aún estudiante de enfermería que me ayuda en todo esto también. Estas son las bibliografías utilizadas y muchas gracias a todos que estén juntos.